Si los animales pudieran hablar, ¿qué nos dirían? Si pudiéramos preguntarles y decirles, ¿qué necesitas? ¿qué contestarían ellos? Yo se los pregunté, pero antes les quiero contar, antes de darles la respuesta, quiero contarles una historia, cuando era niño me encantaban los animales, los amaba, y tuve muchos, tuve perros, gatos, serpientes, peces, me encantaba tenerlos, también me encantaban las artes y dibujaba, esculpía, terminé dedicando mi vida más a este lado de las artes, aun cuando mi mamá me decía, soy veterinario, aunque si eres veterinario, pues vas a llorar tú cuando se te esté muriendo un animal, tú vas a ser el que esté llorando, no el paciente, terminé siendo diseñador industrial y construí una empresa, pero me seguían encantando los animales. Resulta que un día en la televisión vi un video de cómo vivían los cerdos en las granjas, cómo los transportaban, cómo los mataban, y pues yo era muy cercano a mis animales, yo tenía a mi perro, y cuando vi ese video vi cerdos colgando de sus patas para que les pudieran clavar un cuchillo, los oí llorar que se quedó grabado en la cabeza, vi cómo los separaban de sus madres, y fue muy duro para mí porque de algún modo yo conecté y yo veía a mi perro, y lo veía igual, eran súper parecidos, tal vez algún día ustedes puedan ver o ya lo hayan hecho, ver lo parecidos que son los diferentes tipos de animales, a los perros, a los gatos, que hoy sí consideramos como cercanos a nosotros. Y entonces me deprimí, lloré y dije, yo he sido parte de esto, yo lo estoy provocando con mi dinero, con mi consumo, yo estoy matando a esos animales. Y yo no sé si ustedes conocen una frase que utilizan los cristianos, que dicen, ¿qué haría Jesús? Ellos la utilizan cuando tienen una disyuntiva, cuando no saben qué decidir, dicen, ¿qué haría Jesús? Pues hagamos de cuenta que yo algo parecido dije, ¿qué necesitan los animales? Y así como ellos se ponen pulseras, pero yo me puse una pulsera, y dije, ¿qué necesitan los animales? Y todos los días me preguntaba, ¿qué necesitan? En ese momento dije ellos, pues si yo les pudiera preguntar, y fuese en el momento en el que les pregunté, ¿qué necesitan de mí? Y la respuesta fue, pues no nos hagas daño, no nos mates, respétanos. Y pues se me ocurrió no comérmelos, no vestirme con ellos, investigué qué pasaba con ellos, y pues tampoco fui a espectáculos con animales. Y pues bueno, seguí común en la empresa, iba creciendo la empresa, pero yo seguía amando a los animales, y me seguía preguntando, pues todos los días, porque tenía a mi perro, y ya era vegano, que no sabía que era vegano, porque en ese tiempo, pues todavía no eran famosos los veganos. Y entonces, pues solo no me los comía, ni los usaba, trataba de no lastimarlos. Y sucedió que, me di cuenta, que aunque yo no me los comiera, aunque yo no los usara, ellos seguían sufriendo, porque, pues yo no iba a una plaza de toros, pero la plaza seguía matando animales. En los rastros se seguían matando, y yo dije, algo más tengo que hacer. Y les volví a preguntar, ¿qué necesitan? Y la respuesta fue, convence a los demás. Y entonces dije, ¿cómo los convenzo? Pues resulta que hay organizaciones que lo hacen. Y me acerqué a organizaciones que educan, y que protestan, y que muestran la realidad que están viviendo los animales. Y era muy feliz haciendo eso. Soy penoso, por ejemplo, no me gusta hablar en público. Pero lo hago porque los animales lo necesitan. Y no me gustaba quitarme la ropa, pero me la quitaba y me tiraba sangre encima, para que la gente supiera que era lo que ocurría con los animales. Pero me seguía preguntando, ¿qué necesitan? Porque resulta que la educación era lenta, que la gente no se da cuenta, y aunque se diera cuenta, pues no decía, después de darse cuenta, después de ver qué le pasaba a los animales, bueno, los voy a dejar de comer, ya los voy a dejar de usar, ya no voy a ir, no, porque, pues está rico, porque es cómodo, porque hoy tengo carnita asada, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Y entonces, pues no lo dejaban. Y dije, esto es muy lento. ¿Animales qué necesitan? Necesitamos que lo haga rápido, porque nos están matando por millones. Y, pues, ¿qué se me ocurrió? Yo pensaba, bueno, hay muchas formas de hacerlo rápido, nos robamos a los animales y los guardamos a todos, pero, pues, no nos cabían y nos iban a meter a la cárcel, entonces no era la solución. Y dije, bueno, cuando la gente no se quiere poner el cinturón de seguridad, le hacen una ley y se lo tiene que poner. Cuando la gente no quiere dejar de fumar en frente de los que no fuman, le hacen una ley y lo deja de hacer. Dije, quizá las leyes van a obligar a la gente a hacer cosas. Es lo más rápido que puedo hacer por los animales. Y entonces yo trabajaba en una organización y nos pidieron, en la organización que fundió Leonora, Anima Naturalis, trabajé ahí y ahí nos pidieron hacer una campaña que se llama Circo sin Animales. Teníamos que pedirle a una celebridad que posara y que dijera, yo quiero un circo sin animales. Lo hicimos, varias celebridades, el más importante, bueno, o el más conocido, Marco Antonio Regil, que siempre dice que sí a todo lo que tenga que ver con ayudar a animales. Y entonces se lanzó en otros países y yo decía, no, pero aquí no, tenemos que hacer una ley. Entonces tardamos más, conseguimos abogados, conseguimos gente que supiera hacer leyes, biólogos que nos explicaran, buscamos información con el gobierno, no tenían ni idea cuántos animales había ni dónde estaban, pero hicimos la propuesta de ley. Tocamos la puerta de legisladores en el país y nos abrieron una en Querétaro. Y llegamos nosotros con, tenemos esta iniciativa de ley, queremos que prohíbas el uso de animales en los circos. Y tenemos todos estos artistas que la apoyan. No le interesó la iniciativa seguramente, pero dijo, hay artistas, yo quiero, ¿no? Y funcionó no solo para él, funcionó para el Congreso y en Querétaro. En 2013 se prohibieron los animales en los circos por primera vez. Y después de eso se vino una bola de nieve, porque nos llamaban de Estado y había que viajar para legislar y había que dar entrevistas y había que cabildear y había que hacer un montón de cosas, había que hacer diseños y más artistas venían y querían ayudar. Entonces se hizo algo gigante. Pero yo seguía teniendo la empresa y al hacer todo esto ya no le pude poner atención a la empresa y la llevé a una crisis terrible. Terminé viviendo en mi oficina porque mi familia se tuvo que ir, porque aparte de todo esto, pues a los cirqueros les había molestado. Porque vivían muchos de ellos de sus animales y veían que les estábamos cambiando su estilo de vida. Comenzaron las amenazas, yo en redes sociales como cualquiera de nosotros tenía a mi familia, a mi hijo y de repente empezaron a rolar las fotos, ¿no? Y este, que cuida a tu hijo y amenazas fuertes. Y pues se fueron porque pues ni había dinero ya y estaban las amenazas. Entonces se fueron y yo vivía en mi oficina y sacaba todos los días de abajo de un sillón las cobijas y me dormía, ahí comía lo que tenía para comer en una sarteneta, me bañaba jicarazos porque no había regadera y me preguntaba ahí, ¿qué necesitan los animales? Pero ¿y mi hijo? ¿Qué necesita? ¿Y qué necesita mi familia? ¿Y qué necesita México? ¿Y qué necesito yo? Y después de mucho pensarlo, la respuesta fue para empezar yo necesito ser feliz y soy feliz ayudando a los animales y ayudando a los otros. ¿Qué necesita mi hijo? Un papá que le dé ejemplo, un papá que le enseñe que se puede ser feliz haciendo lo que uno quiere, que se pueden lograr las cosas y que se puede cambiar el mundo. Entonces dije, pues al diablo la empresa y vendí lo que tenía y empezamos a hacer este movimiento, fundamos la organización Animal Heroes que la intención es llamar a la gente y decir, tú puedes hacer el cambio que tú quieras y tenemos mamás trabajando con nosotros que mientras tienen a sus hijos y ya que se durmieron, trabajan un ratito. Tenemos abogados que en sus oficinas de repente nos dan tiempo y hacen leyes. Somos gente común, cambiando cosas y hemos logrado prohibir las corridas de toros en Coahuila. Y hemos logrado también tipificar el maltrato animal como delito. Este es que quien maltrata a un animal se vaya a la cárcel en muchos estados en colaboración también con mucha gente que trabaja en esto. Estamos trabajando por detener la reproducción de delfines en cautiverio. Hemos logrado muchísimas cosas, gente común, como cualquiera de nosotros. Yo los quiero invitar a que se hagan preguntas, a que la pregunta de ¿qué necesito yo para ser feliz? Se la pongan en una pulsera, en un tatuaje, en algo que les recuerde todos los días ¿qué necesito para ser feliz? Si pueden, los invito a hacerse una más. ¿Qué necesitan los demás de mí? Y yo les puedo decir como una experiencia propia que es lo más feliz del mundo, vivir ayudando a los demás. Quizá la felicidad esté detrás de una simple pregunta como ¿qué puedo hacer por los demás? Muchas gracias. Aplausos